Bueno, pues continuamos con Crónicas de mi ciudad, un proyecto que vive de la mano de Eusebio Balbaz, profesor de Ciencias Sociales y tutor en los niveles de secundaria y bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de la Paz de Torrega Vela. Además, es tutor del máster en secundaria en la Universidad de Cantabria, en la UNID y coordina el programa de periodismo escolar de Olapá. Destinado para los alumnos este proyecto del segundo ciclo de la ESO y enmarcado en la asignatura de Ciencias Sociales, es un proyecto que trata sobre lectura interactiva. Y bueno, a través de la investigación y bajo los valores del periodismo, los alumnos han ido recabando información acerca de su propia ciudad a través de diferentes recursos TIC como pueden ser los códigos QR. Y os dejo con Eusebio para que nos cuente un poquito más. Hola, buenas tardes. Trabajo, como os he dicho, en una pequeña ciudad de Montabria, que tengo a dos cantadores de Ciencias Sociales también, que vienen de otro colegio en mi vuelo. Y hemos hecho un pequeño trabajo sobre la historia y el funcionamiento diario de una ciudad, un pueblo de Torralaba, una ciudad de unos 56.000 habitantes. Para que os hagáis una idea, porque el proyecto realmente es muy sencillo y más que nada quería insistir con vosotros en lo que es el procedimiento. Es una BPD normal, en el cual lo que hemos convertido es a los alumnos de diversas aulas que van de primero y segundo de primaria, tercer y cuarto de secundaria y segundo de bachillerato, en profesores de aproximadamente unos 56.000 habitantes de una ciudad. Para que os hagáis una idea, el proyecto con CES debe de esto. Es una pegatina. Bueno, pues colocamos la pegatina. Luego la quito, bien, perdón. Colocamos la pegatina, de manera que cualquier persona que pasa por delante del cristal donde está colocada, con un suple de teléfono y un QR, pueda leerlo. Bueno, no es más que eso, son en total 850 pegatinas divididas en 87 grupos y colocadas en 850 locales comerciales de la ciudad. De manera que lo que hemos hecho es intentar pedir, bueno, conseguir de todos los comerciantes de la ciudad que finalmente nos permitieran, bueno, aparte de ayudar en otras tareas que os diré ahora, nos permitieran colocar las pegatinas y los caparaces una doble finalidad. Por un lado, ofrecer un servicio a la ciudad y por otro lado, obtener, recuperar parte del legado cultural de la propia ciudad en la que nos encontramos. Bueno, como esta es una, no lo deis por ahí, pero esta es la boncha más chula de todo el encuentro de la ciudad. Y, bueno, es la boncha de las minas, o sea que, simplemente para que tengáis un ejemplo, veáis cómo funcionan, y para que las, bueno, las podéis utilizar y si queréis ahora mismo podéis con vuestro teléfono móvil. Son parte de los alimentos, que estamos ahí y esta es nuestra ciudad, una ciudad que para nosotros es muy bonita, la más bonita de España, pero que tiene algunos problemas, esa es la bandera de nuestra ciudad y esta es una de las industrias más señeras de aire. Se llama ESGIA, que es una fábrica de producción de celulosa y papel. Esta fábrica nos dio el pie para el proyecto. Nosotros habíamos trabajado ya durante bastantes años, desde los ritos, en un proyecto de periodismo escolar que se llamaba EO La Paz, una revista digital. Habíamos conseguido movilizar una gran cantidad de jóvenes, habíamos conseguido una web con más de 16 millones de visitas y nos habían dado 20 premios regionales y nacionales con ello. Y llega un momento que, a pesar de que utilizamos todos rutinas de pensamiento, pues la rutina también es muy mala. Entonces empezamos a plantearnos en nuestros debates semanales, ahora os explico cómo funcionan, qué podíamos hacer por no solamente ser un colegio que vive en una ciudad, y refiero mucho de ella, como es lógico, sino al mismo tiempo ayudar de alguna manera a la ciudad. Solamente esta fábrica, que es una de las cinco más importantes de la ciudad, ha perdido en los últimos 10 años 5.000 trabajadores. Por lo cual, bastantes de mis alumnos viven en una ciudad en la cual hay problemas muy serios. Muchos son hijos de gente que se encuentran en el paro, o que sus comercios indirectamente han visto afectados. Aparte de ser un núcleo industrial muy importante, el más importante de nuestra comunidad autónoma, o así lo era, es un centro, un nudo de comunicación y un centro comercial. Nos encontramos en el centro de una comarca, que es la del río Besaya, y que nutre el comercio a una zona muy amplia de toda la comunidad autónoma. La industria se hunde, automáticamente todo el comercio viene en este caso detrás. Como no siempre podemos trabajar mediante proyectos, por dos motivos, pues luego editamos el vídeo para cortar lo que queréis dejar. Como no podemos trabajar siempre en proyectos por cuestiones de límite de tiempo y por cuestiones también, incluso de la propia administración educativa. Si tú tienes una idea, tienes un proyecto que llevas a cabo, te vas a ir a montar los papeles. Entonces mucho lo hacemos en negro, o sea, son cosas que desarrollamos, hacemos, actividades de aula que tenemos a cabo, llevamos a cabo, pero que en realidad no constan en muchos sitios. Y lo que utilizamos son las tardes. Las tardes de los martes y los viernes son dos días en la semana en las que juntamos a los chavales y hacemos cantidad de actividades que complementan de alguna manera toda la labor diaria que realizamos con ellos en las aulas rebadas. Entonces una foto de una reunión normal, en este caso de viernes, cuidamos lógicamente la nutrición, que es un aspecto muy importante de la adolescencia, y aparte de eso, pues desarrollamos ideas. Y en estas reuniones de la redacción de la revista, del grupo de teatro, simplemente de debate, que de ahí viene el nombre de nuestro perfil en Twitter, abilineses, porque nos dedicamos a hablar, a algo tan sencillo como eso y tan educativo, surgió la idea de que en vez de hacer tantos proyectos, carpeta fía, monta real, alimentada, de no sé qué, lo hacíamos algo que realmente ayudara a sus padres, a sus hermanos, o a sus vecinos, o algo por el estilo. Entonces decidimos poner en marcha un proyecto tan sencillo como ese, por una razón, en el momento en que tú haces una cosa así un poco pirotécnica, un poco espectacular, pues como nos ha hecho muy bien Javi Andrés en la ponencia anterior, los medios de comunicación se multiplican, o sea, lo de tránsito unos días, que Dios quiera, pero luego tienes que nutrir el telediario, entonces en cuanto a un colegio hace no sé qué, rápidamente se vuelca. Si los medios de comunicación se vuelcan en un proyecto como este, quiere decir que cada vez que una persona pase por la ciudad de Torlavega, o por otras ciudades si lo hace, y se encuentre un código como ese, y le escanee, también está bien un escaparate. De manera que estamos intentando llamar la atención sobre un sector económico de la ciudad, y estamos intentando llamar la atención sobre la gente que vive en esa ciudad. Bueno, pues decidimos movilizarlos, y claro, lo que tampoco podíamos era ponernos en marcha de una manera completamente anárquica, es decir, vamos a buscar información, vamos a empezar a hacer QRs, etc. Algo por el estilo. Y entonces lo que intentamos es conectar eso que estábamos haciendo con todo lo que estábamos haciendo en general en el colegio. Es una frase que no es mía y que, bueno, la he cogido de la cuenta de tu interés de un compañero, y me parece que es la filosofía, por lo menos la que nosotros llevamos y la que deberíamos, quizá en muchos casos, llevar. Hacer muchas pequeñas cosas, pero todas esas pequeñas cosas tienen que estar en el mismo camino, porque a veces, con todo en la aplicación de las TIC, tendremos una cierta tendencia a volver a los chavales locos, ¿no? O sea, esta mañana lo estaban diciendo en la mesa de formación, que para mí ha sido extraordinario, se han dado dicho verdades como puños, que viene fulanito, y fulanito es un maniático que hace las cosas de esta manera, viene mecanito a la siguiente hora y la hace de otra manera. Todo tiene que ir relacionado con un proyecto común, y este proyecto común era, en este caso, rescatar la historia de la ciudad, porque ese QR tiene una particularidad, no es igual en todas las tiendas de la ciudad. Ese QR es distinto según la calle. Entonces, cuando tú llegas a una calle cualquiera y escaneas el QR, te dice, con un mapaje localizado, dónde estás, en el mapa de la ciudad dónde estás, qué eventos culturales se están desarrollando en ese momento en la ciudad, y la historia de la persona que ha dado nombre a esa ciudad. Nos encontramos con una cosa muy curiosa, y es que el 72% de las calles de la ciudad tenían nombre de un personaje, pero no conocían a nadie qué personaje era ese. Pretendíamos que los chavales lo conocieran, pero que al mismo tiempo lo conocieran también el resto de la gente. Y bueno, para eso, con esa idea de dar muchos pasos pequeños para crear un camino muy grande, pues continuamos con lo que hacemos habitualmente. Nosotros habitualmente trabajamos lógicamente, porque si no tienes un lío con el inspector, los currículos que lógicamente tienes que desarrollar, lo haces de una manera lo más activa posible y con la utilización de todos los recursos posibles, pero de vez en cuando dentro del aula organizamos pequeños libros proyectos, que pueden ser desde un proyecto que va a durarte 10 días y que va a servirte para entrevistar a personajes, que vas a colocar luego en la página web de tu revista, que al final el que hayas entrevistado, bueno, qué sé yo, a un urne pasaban, es muy interesante y el que va allí a hacer las fotos y graba el vídeo, pues se lo pasa pipa. Pero el problema es que tienes primero que documentarte, luego tienes que grabar la entrevista, luego tienes que editarla, luego tienes que discutir qué contenido realmente es relevante y luego la tienes que meter en una página web. Entonces la entrevista es una cosa que no tiene mayor importancia. Te darán un premio o lo que sea, pero no sirve para mucho. Pero todo el proceso es lo que aprendes. Y luego hacemos un viaje global que suele ser generalmente un proyecto grande que dura un año, dura seis meses, en este caso llevamos dos años con él y pronto ya cerraremos la presiana en cuanto acabemos los últimos pasos que tenemos ahí. En cuanto al trabajo cooperativo hemos llegado a la primera parte, lo que es las actividades activas de aula, hemos llegado, es de las pocas cosas buenas que tiene el dedicarle mucho tiempo a este tipo de cuestiones y perder mucho tiempo, que al final te hacen un poco de reconocimiento. Nosotros hemos conseguido un aula, la llamamos el Aula Iñe, es una de las pocas aulas que tiene en biblioteca propia, que generamos tareas de lectura prácticamente diarias y donde realizamos una parte de nuestros trabajos. La foto está tomada un día por la tarde, un grupo de chavales se daban preparando una parte del proyecto y se han reunido ahí. No crees que tenemos cinco alumnos, ojalá tuvieramos cinco alumnos, por ejemplo, nosotros. Pero vamos, que en los 30 no bajamos en este caso ninguno. Luego hay una segunda cuestión que son los microproyectos. Esto es una entrevista para nuestra revista con Iñe que no hace tampoco mucho tiempo. Esos microproyectos nos llevan, o esas pequeñas actividades, nos llevan a desarrollar durante 15 y 30 días, alguna actividad, muchas veces fuera del aula, que permita ir formando al alumno en destrezas. En este caso, por ejemplo, las dos personas que entrevistaron a Iñe y a Gabidondo, más el cámara, el de audio y otra persona más que les acompañaba, pues menos este, Álvaro, son todos menores de edad. Te metes en un tren, te vas a Madrid, conectas con dos amigos alumnos nuestros de la Facultad de Periodismo que te esperan allí, te buscas un hostal que pondremos asco, te entre todo, te vuelves para acá. Claro, eso para un alumno es una aventura. Dicimos, son cinco, ya, pero si haces 30 entrevistas en un mes, pues haces cinco pequeñas aventuras. Y lo que estás aprendiendo durante ese proceso es lo que realmente nos interesa. Y luego está el viaje del proyecto, es un poco de lo que vamos a hablar hoy por la tarde. O sea, una APD que sea más global para poder hacerlo. Ahí es muy importante en toda esta historia el que los chicos participen. O sea, como os decía al principio, el proyecto en realidad no fue tanto idea mía ni nada ni del colegio, sino que fue fruto de un debate. Cuando planteamos que hay que aprender, como lo decían hace un momento, el 23F o la guerra de independencia, eso no es democrático. Es decir, no podemos ponerlo a debate entre los chabones. Pero el decidir todo ese conocimiento hacia dónde nos lleva y qué podemos hacer para juntar todas esas piezas del rompecabezas que es la educación, sí puede ser democrático. Entonces ellos lo eligieron, en ese caso, de esa manera. Pero que sea democrático el proceso que hemos hecho nos significa que los pasos tengamos que pueda ser así, desgraciadamente. Entonces lo que intentamos por todos los medios es crear un método. Lo que nos importa es el método y los pasos que vamos dando a través de ello. En este caso, una de las últimas cosas prácticamente que decidimos fue los ingredientes de todo el proceso. Debatimos, discutimos y salió más o menos esto. En total el proyecto se puso en marcha con unos 200 niños y niñas diversos, que es lo bueno, es lo que hace realmente cualquier proyecto de la educación realmente interesante. Bueno, utilizamos a familias, como ahora os diré, a todo antiguo alumno que pillamos por ahí, que sabe que cuando suena el teléfono y le suena el Twitter, pues mal asunto, o sea, te están llamando para pedirte algo. Organizaciones de la gubernamental de la ciudad, el ayuntamiento, entidades culturales, a todo el que pillamos. La idea era convertir eso en algo global de toda la ciudad, que la ciudad también se sintiera orgullosa de lo que hacía, que colaborara con los chavales, que transmitiera conocimiento a los chavales. Y porque además necesitábamos los escaparates, claro, porque no era una cuestión de colocarlo en una papelera, sino que ni nos hacía falta todos los comercios de la ciudad, o casi todos, que lo pudieran en este caso hacer. Pero el método que es a lo que nos sirva es lo importante. Esto la mayoría lo conoceréis ya. Es la famosa, aunque revisada varias veces, taxonomía de Bloom, que pretende que todos los pasos que se den para el aprendizaje de un chaval, al final vayan escalando en el nivel de las actividades cognitivas. Pero lo que hemos hecho es ir desarrollando cada una de las etapas de ese desarrollo cognitivo del chaval, pero cada círculo no significa solamente un nivel más pequeño y más reducido de esas habilidades, sino implica un mayor número de gente. Aquí podemos empezar con el grupo mayoritario de 150 o 200 alumnos, pero aquí ya está implicado el ayuntamiento, las familias, los comerciantes. Esa implicación continua en las tareas cada vez más creativas es lo que también enriquece a los chavales. Yo no me considero, que lo sepa todo ni muchísimo menos, bastante menos que mis alumnos, que son en general, bueno, en totalidad, muchos mejores que yo, y lo que necesito es colaboración de mucha gente para volver a ponerlo en marcha. El primer paso es el conocer. Dentro de la taxonomía significa simplemente la observación. Claro, los chavales lo primero que observan fue esto. En los momentos que nosotros empezábamos, hace aproximadamente año y medio, pues esto era algo habitual en la ciudad. Las mujeres de esos 5.000 obreros que se habían quedado en la calle, yendo a las calles para intentar reivindicar ayuda para ellos, para la economía local, para todo ese tipo de cuestiones. Si nosotros no hacíamos eso, ayudábamos a los comerciantes, pero también en esos puerres aparecía un diario, un diario con la redundancia, de lo que estaba ocurriendo en la ciudad y lo que la gente podía averiguar. Como siempre, para iniciar un proceso, hace una pregunta clave. Entonces, la pregunta clave que planteamos a nuestros alumnos, a las que ellos decidieron hacer un proyecto activo y tal y cual, fue, ¿para qué sirven mis calles? Evidentemente, sirven para pasear por allá, para quedar con el amigo, para hacer todo yo, para todo ese tipo de cosas. Pero había algo más que teníamos que descubrir. Mis calles servían también para deducir lo que ocurría, servían para llamar la atención y servían para reunir a una ciudad en un proyecto concreto. Y eso fue el primer paso que dijeros. El segundo, lógicamente, tiene que ser la comprensión. Buscamos información durante muchísimo tiempo, tuvimos que ir a las hemerotecas municipales, algunas de las personas que habían dado nombre a las calles de la ciudad, casi no quedaban familiares, no había constancia, los legajos de los acuerdos municipales eran, no se sabe cuándo, y era difícil poder conseguirlo. Y eso es un segundo paso que es importante cuando nosotros damos, o creamos un APB. Organizamos, buscamos información, pero luego tenemos que organizarla, sistematizarla y buscar cuál tiene relevancia, cuál es realmente la información realmente importante, aclararla de manera que los demás lo puedan entender. Esto es nuestra famosa aula Eñe, que a veces lo que hacemos es, lo que estábamos haciendo en aquel momento, era colgar del techo las bibliografías que íbamos obteniendo, las cuestiones relevantes. Entonces los chavales cuando nos reuníamos podían coger y tirar del techo lo que no, esta información no es relevante, no es importante. Esto hemos encontrado aquí una información de un señor que dio nombre a la ciudad, a una calle, porque resulta que fue el último alcalde de la época republicana, entonces hemos encontrado una serie de legajos diciendo que es que fue un asesino de monjas y un usurpador. Era el alcalde y hizo una incautación de bienes para hacer no sé qué. Entonces hay que discriminar esa información. Tercer paso. En lugar de que tenemos conocido el hecho y lo tenemos ya más o menos organizado, hay que empezar a aplicar todo eso para poder trasladarlo a los QR. Eso implica formación e implica relaciones. Implica que tenemos que empezar a enseñar a los chavales, tanto sea dentro del aula de historia, como la de plástica, como la de inglés, como fuera de hora con antiguos alumnos, como puede ser este, cómo se diseña, por ejemplo, un QR, cómo funciona, cómo podemos ir a una entrevista, estos son los premios príncipes de Asturias que nos dieron las acreditaciones para poder ir cubrirlo e incluirlo en nuestra revista o en clase normal, cómo recoger a gente de la ciudad, gente de la cámara de comercio, de quien sea, que nos explique qué conocimientos podemos hacer. Y esa es la clave, pues esta yo creo que es la parte más importante del proyecto, la formación y las relaciones que tienes que establecer, cómo desenvolverte con otras entidades para poder desarrollarlo. Luego venía el análisis, hubo que organizar todo el material, hubo que diseñar los soportes en los que tendría que ir y hubo que hacer las pruebas correspondientes para que ello funcionaba. En las partes más altas de la pirámide de la taxonomía de Blum nos quedaba casi lo último, la creación. Al final el que tenéis ahí puesto en el cristal, el que os he entregado antes, no es exactamente este, pero antes de eso tuvimos que hacer varios y probar varios con la ayuda de los comerciantes de la ciudad. Uno no se veía, el otro el contraste no era adecuado, otro no era significado la foto, otro requería que tuviéramos muchos problemas para poder fabricarlo. Colocamos inicialmente todo lo que es la parte de formación y del proyecto en nuestra página web, pero nos dimos cuenta de un asunto. Había no solamente que crear todo el proyecto, sino que había que enseñar a los que lo iban a leer. O sea, la mitad de la gente de la ciudad lo había leído por la radio, lo vio en los periódicos, pero veía un cuero y decía yo, ¿qué hago con esto? O sea, que ¿cómo puedo leerlo realmente? Entonces la formación y nuestros soportes web nos llevaron a desarrollar cursos y a transmitirlos con la ayuda de los medios de comunicación para que la gente de la ciudad pudiera saber qué hacer con eso. O sea, que realmente en qué utilidad tenían la idea que habían hecho, en este caso, aquellos chavales. y una vez que sacamos o que desarrollamos toda esa información, llegábamos a los últimos pasos. Esto es tal como quedan las calles de la ciudad, esto es uno de los QR, por ejemplo, que os estoy hablando, o esto es como quedan algunas otras calles, en este caso concreto es una albilería de la ciudad. Y esta última, bueno, creo que se nos va a trabar el ordenador. Sí, se ha quedado trabado. Bueno, simplemente era para enseñaros algunos otros ejemplos de cómo quedan luego los locales comerciales. Finalmente, tuvimos que hacer, o tenemos que hacer, lógicamente, la evaluación del proyecto y de la evaluación ha surgido no solamente un proceso de comprobar los errores. Esta mañana hablaba Borca del problema de los errores, como lo ha dicho, los chavales, etcétera. Para los chavales más mayores el problema no es tan sencillo, porque un error se entienda como un fracaso. Los errores fueron, pues, múltiples en este caso, fueron bastantes. Pero, sobre todo, hemos encontrado, a través del error que lo que importa, nuevas oportunidades, o sea, nuevas posibilidades para poder cambiar. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, con varias asociaciones de la ciudad para trasladar este aspecto de los cuerdos y de la información a los pasos de cebra de la ciudad. La idea realmente no es nuestra, sino que es de Úbeda, que tiene todos esos pasos de cebra sembrados de versos de Machado, porque él estuvo residiendo allí, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pretendemos hacer ahora es que cuando alguien esté prendiendo el semáforo, pueda ver en el suelo ciertas informaciones sobre la ciudad o que a través de un QR, que hemos calculado exactamente hasta un metro diez se puede leer perfectamente desde un teléfono normal, pueda darle y pueda saber no solamente lo que os digo, o sea, lo que están realizando en este caso, o sea, lo que es la calle en la que tú te encuentras, sino qué eventos o qué situaciones se pueden desarrollar en la ciudad. Estamos trabajando en animaciones, de manera que los QR también los puedan transmitir y, bueno, pues, algunas cosas para complementarlo. Bueno, yo lo que os diría como... No, no, todavía no sonado. Pues yo sobre todo lo que os diría es que lo importante... Bueno, pues lo importante no es tanto el producto final, que estamos a veces muy obsesionados y nos presionan mucho con la necesidad de hacer productos finales, de páginas de web, de programaciones, etcétera, etcétera, sino todo ese proceso que desarrollan los chavales. Y hay dos ideas, fuerza, que sé que me gustaría transmitiros. Por un lado, el hecho de que lo importante es el método, o sea, el que les enseñamos en todo ese proceso hasta llegar a algo. Tiene un sentido todo lo que están haciendo. Y lo último, que parte del proceso, por lo menos una parte muy importante del proceso, es bueno que sea democrático. O sea, que realmente que los chavales decidan tomar sus propias decisiones, impliquen, tengan sus ideas y comprendan que lo que a ellos les está ocurriendo, pues, es útil, que realmente lo pueden poner en práctica. Que no sean simplemente sujetos pacientes. Bueno, es que había que ser desarrollados, pues, la última diapositiva, que se habían hecho una foto para presentarse entre vosotros con un lema, ¿no? Y yo os entiendo mucho lo de crear, compartir y pensar. Y esa es la razón de que los podéis encontrar, que os podamos ayudar en algo, en el blog que da soporte a todos nuestros proyectos, que se llama Ablineses o el argumento de Twitter de Ablineses. Y si en ese sentido, hay alguna cosa que podamos serviros, pues, caladla. Bueno, pues, comienzan a vos dar preguntas, si tenéis alguna pregunta, para observar. No, pues, mira, el escapar no es para volver, sino para... Para arreglar. Sí, hacéis como queda. Y, bueno, si hay algo que os pueda... Bueno, pues, hicieron una foto para transmitiros cuál es su espíritu y lo que ellos realmente han querido hacer con este proyecto y lo que les gustaría que hicieran los demás. Ahora están debatiendo, y es una cosa que me han pedido. Dicen, también sería interesante que lo pudiéramos hacer con compañeros de otros lugares de España. O sea, que a través de lo que estamos haciendo en los comercios de mi ciudad, también pudiera acceder a otra ciudad distinta y poder hermanarnos con ella y poder, a través de las redes, colaborar con ellos y contarles lo que sabemos y aprender muchas cosas que todavía, posiblemente, no sabemos. Así que, si alguien quiere sumarse al proyecto y quiere hacer cosas del tipo que saca con nosotros, pues, para nosotros sería un lujo poder votar con nosotros. ¿Y si os puedo aclarar alguna cosa o algo? Yo estoy pensando en el curso que viene. No, no te digo, no te digo, no te digo, perdón. Yo ya estoy pensando en el curso que viene. Llevo... Yo estoy pensando en este porque soy de segundo de bachillerato y no sé si mis alumnos van a tener que hacer el tiro en la sentido que... Yo pienso que, yo soy de primaria, pero yo, además, estoy en un colegio donde la zona está teniendo una bajada democrática brutal, está muy complicado, se intenta buscar nuevas maneras de que la zona recupere vida, etc. y tal. Y acabo de ver esto y digo, hostia. La pregunta es... Te voy a decir una cosa, ¿sabes? Esta es la pegatina. Sí, sí. El diseño oficial ya os diseño que harán muchos. Si os fijáis, tienen aquí unas bandas circulares que nos rodean, que son los colores de nuestra ciudad. Esto surgió de un trabajo hecho con niños del primer ciclo de primaria. Y al final, hombre, nosotros le hemos dado una estética un poco más así, ¿no? Pero la idea de rodear el QR con esto fue de ellos, porque llegó un momento que no sabíamos cómo decorar, ¿no? Teníamos tantas tareas que poder hacer que dijimos, venga, a los de primaria hablamos con los de plástica que nos sigue. Y surgió de ellos. Quiero decirte, unos niños de primaria pueden hacer un proceso completo como este, que puede llevar un año, algo al final, por su lugar no. Pero toda la escuela podemos aprender dando cada uno un paso y todos los pasos dan el mismo, tienen el mismo camino. Sí. Y ellos, tú no te puedes imaginar lo que era cuando los alumnos mayores, que no he podido ver la ventera, llegaban a su clase y decían, bueno, que ya, somos los lagrines, venimos a hacer con vosotros una cosa, no sé qué. Encantado de la vida, porque los pequeños, para los mayores son como Dios. O sea, entra un mayor en mi clase, un chaval de segundo de bachillerato y me dice no sé qué y yo me cago en los pantalones. Y con una ilusión tremenda, ¿no? Entonces, sí que es posible poder hacer cosas que igual un grupo solo, un profesor solo no puede hacer. Pero yo creo que el tesoro que tenemos en España, o sea, no es que sean a Finlandia, que es un sitio lleno de frío, no sé, ahí los niños como pueden despejarse. No va a tener esa Finlandia para encontrar profesionales excepcionales. Yo lo he discutido muchas veces con Salva, el que, 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 Salva Roga esta mañana. Yo no estoy de acuerdo con que sea una minoría la gente que innova. Es una mayoría la gente que innova en silencio. Eso es una cosa distinta. ¿Que hay algún dinosaurio con el sueldo? No, sí, vale, eso no lo discute nadie. Pero que hay cantidad de gente, como podéis ser vosotros, que innova, que tiene ideas, que tal. Ahora, nos falta una cosa que esta mañana se decir, que yo creo que es fundamental. Llamémosle porfolio, llamémosle como quiera. Si realmente funcionáramos más corporativamente, aunque nos acusan de ello, y trabajáramos más en conjunto y aportáramos toda la brillantez que hay entre gente como vosotros o las demás aulas, pues yo no tendríamos el programa que tenemos con la luz. Yo estoy seguro. No le tendríamos. Porque tendríamos tal fuerza, o sea, hay tanta ilusión y tanta creatividad en las aulas españolas, desde los niños pequeños hasta los niños mayores, que seguimos una fuerza incontenible. Pero, como estamos ahí amedrentados, los compañeros dan la cara, cuatro se callan, cinco no sé qué, nosotros lo hacemos en negro, porque si yo parte del trabajo que hago, por lo que, claro, pues tengo que darle a la inspección un tomo de 24 folios con evaluación, objetivos, ¿qué? Yo, mira, tío, paso. Yo lo hago a las 5 de la tarde. Mis alumnos aprenden que es por lo que me he dedicado a esta profesión y para mí es suficiente. No quiero más. Yo lo que te iba a preguntar es, por ejemplo, claro, que el proyecto se mantiene, tú mantienes a los, se supone que a los chicos de bachillerato que van subiendo ya, ¿cuánto tiempo llevas desde que se te ocurrió la idea hasta llegar a esto? Me imaginaba que me voy a dar esa pregunta y te voy a decir una cosa. Bueno, el tiempo fue aproximadamente un mes en los debates de la tarde, que empezamos allí discutiendo sobre temas para la revista escolar y acabamos hablando de su subcorda. Bueno, pero esos QRs son 850. Este año, aproximadamente, hemos tenido que reponer unos 250 y eso ha sido muy educativo para los niños. ¿Sabéis por qué? Porque 250 comercios, más o menos, de la ciudad, habían cerrado. Y entonces, cada vez que cierran, te quitan los cristales. Vete a hablar con el nuevo dueño, explica no sé qué. Salvo, que es nuestro problema más popular en el proyecto, la tienda sea una franquicia. Tú no puedes poner ni el calendario de Gregoriano. O sea, no puedes poner nada. Ahí no te dejan poner absolutamente nada. Que es un punto en contra, ¿no? Pero lo que queremos es que la gente se fije en ellos, se fije en el camino. Convercieron la gran desocupación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya te molestaré un poquito. Gracias.